¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Y como estáis viendo, estamos con un tutorial de cómo hacer una granja de aldeanos Bastante fácil, la verdad Mira, habéis visto, ya salió el aldeano por ahí Mira, y ahí atrás Lo que pasa es que yo pedí en los comentarios Bueno, en la pestaña de comunidad he pedido que... He dejado cuatro granjas, vale He dejado que la gente vote qué granja quieren que se suba al canal, vale Entonces, toda la gente ha votado una granja de cultivos Pero en los comentarios también había comentarios que me dijeron Que mejor sacase una granja de aldeanos primero Y que después saque la granja de cultivos Entonces es lo que vamos a hacer Vamos a sacar esta misma granja de aldeanos aquí Como estáis viendo aquí está mi personaje Steve Para que yo me pueda poner en espectador Aquí vamos a sacar una granja de aldeanos Vale, que la verdad que es súper fácil, es una granja de aldeanos súper fácil Y que produce un huevo de aldeanos, tío O sea, produce una puta barbaridad de aldeanos Creo que todavía no han venido, pero están perdidos por aquí Míralos, están aquí, vale, están aquí los aldeanos Aquí están pasando Bueno, de todas formas estos van a crecer y van a... Ahí está, ya se están yendo a su sitio Pero bueno gente, ya estáis viendo una granja de aldeanos súper fácil Antes de empezar con el vídeo gente Os voy a decir que abajo en la descripción tenéis mi Twitch Si me queréis seguir por Twitch Porque vamos a empezar a hacer unos directos gente De una serie que se viene al canal que vais a flipar También vais a tener abajo en la descripción mi Instagram Para que veáis esta hermosa cara Que se esconde detrás de esta hermosa skin También vais a tener abajo en la descripción mi Twitter Que por ahí aviso de los directos Y el servidor de Discord Que siempre publico allí los vídeos y los directos Y todo eso se publica en todas las redes sociales Menos en Instagram, obviamente Instagram lo uso para fotos mías Así que si me quieres subir de Lego Simplemente te vas ahí al Instagram Me sigues, le das like a todas mis fotos Un comentario Y simplemente yo te lo agradezco un montón Así que nada gente Vamos a empezar ya con este vídeo Y a ver si en este vídeo llegamos a 500 likes Porque la verdad que estamos reventando la meta de likes Bueno, la estáis reventando siempre Así que nada gente Vamos a darle ya caña con este tutorial Porque la verdad que es... Cremita gente Bueno, lo primero que tenemos que hacer Es elegir un sitio bastante ya, ¿no? Como estáis viendo Yo tengo aquí este sitio Ya escogido Y vamos a empezar ya con la granjita Porque ya os dije al principio Esta granja es muy, pero muy fácil Entonces vamos a hacer un hueco en medio Vamos a poner un cubo de agua Y vamos a arar... Ararse diría Cuatro bloques hacia allá Entonces vamos a empezar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro para allá Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y uno, dos, tres, cuatro Y vamos a sustituir absolutamente todo esto Por lo que viene siendo... Bueno, por lo que de estos, ¿vale? Tenemos que arar toda esta zona Para que quede así Que es donde vamos a plantar Nuestros cultivos, ¿vale? Vale, como estáis viendo Así quedaría nuestra zona Entonces Ahora os voy a enseñar Cómo hacer Todas las zonas Para que quede justo un hueco en medio Donde van a ir nuestros aldeanos Entonces Vamos a quitar toda esta parte de aquí Como estáis viendo Y esta de aquí, ¿vale? Ahí está Y vamos a empezar a quitar desde aquí Nueve bloques hacia allá Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho y nueve Y nueve para allá Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho y nueve Como estáis viendo Nos tendría que quedar Este cuadrado Entonces Vamos a hacer en estas otras tres partes Lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Entonces Elegimos el punto del medio Que sería exactamente este Como estáis viendo Uno, dos, tres y cuatro Y por aquí Uno, dos, tres y cuatro Contamos cuatro Desde aquí Uno, dos, tres y cuatro Y en el quinto Hacemos un hueco Ponemos un cubo de agua Y empezamos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro Y uno, dos, tres y cuatro Ya os digo Si lo hemos hecho bien Va a quedar justo aquí Justo hasta aquí Hasta donde la trampilla, ¿vale? Y vamos a repetir este mismo proceso En los cuatro lados Para que quede nuestra zona de cultivos Bueno, en cada lado de aquí, ¿vale? Entonces lo voy a hacer rápido Y volvemos ahora Porque ya os dije No me quiero enrollar mucho En esta granja Porque en sí es muy fácil Bueno, como estáis viendo Así quedaría nuestra Nuestra zona de la granja De aldeanos Entonces vamos a tener Que elegir por aquí Una losa O sea, me da absolutamente igual O sea, me da igual cual En este caso Pues como estamos en la 1.16 Voy a elegir esta losa Obviamente Y vamos a poner por aquí Losas, ¿vale? Cuidado con saltar Para que no os carguéis esto Vamos a poner losas por aquí Que es donde está el agua De nuestra granjita Me estáis viendo por aquí Entonces vamos a quitar esta parte Y vamos a hacer Dos de profundidad Por cada lado Como estáis viendo Por aquí Por aquí En todo esto Vamos a hacer dos de profundidad Menos aquí Que vamos a dejar un bloque En el último, ¿vale? Entonces vamos a hacer Por todos los lados igual Ya sabéis Dos de profundidad Y ahora os voy a enseñar yo ¿Por qué? Porque si hemos hecho bien esto Si lo hacemos como yo os lo digo Va a quedar exacto La zona para Que nuestros aldeanos Bueno, para que nuestra Para que nuestra corriente De agua, mejor dicho Lleve a nuestros aldeanos Al centro de la granja Que es lo que Al fin y al cabo Intentamos buscar, ¿no? O sea, bueno Estamos buscando Una zona donde Alejar todos nuestros aldeanos Para que todos vayan Al mismo punto Entonces vamos a quitar Estas de tierra Y vamos a acabar Hacia abajo Tres Una, dos, tres No, perdón Cuatro Vamos a acabar Hacia abajo Cuatro bloques Entonces vamos a poner Un cubo de agua En cada bloque Como estáis viendo Por aquí Por aquí Ahí está Por aquí Y en esta otra parte Por aquí también ¿Veis por qué os digo? Porque así quedaría Justo las corrientes Para que cuando vengan aquí Nuestros aldeanos Pequeños Caigan por aquí Y los llevan Todos hacia el centro Y se van Hacia la zona Que nosotros elijamos Entonces como estáis viendo Así ha quedado Nuestra Nuestra granjita Una parte de nuestra granjita La verdad que bastante fácil Ahora vamos a necesitar Por aquí Trampillas, ¿vale? Vamos a pillar Trampillas Y vamos a ponerlo En cada agujero Como estáis viendo Para que cubra Cada agujero Y vamos a cerrar Y vamos a ir A la otra zona Vamos a ir A la otra zona Rápidamente Y vamos a poner Por aquí también Trapdoors Ahí está Pero bien, ¿eh? Vamos a poner Nuestros trapdoors bien Para que las podamos cerrar Ahora simplemente Es cuestión de abrir Las trapdoors Y como estáis viendo Así quedaría nuestra zona Ya os digo Los aldeanos pequeños Estos creen que es un bloque Es un bloque sólido Entonces van a intentar Cruzar al otro lado Y no van a poder Simplemente por esto, ¿vale? Entonces vamos a poner camas Vamos a necesitar poner Por cada dos aldeanos Tres camas Entonces partiendo De este bloque de aquí Bueno, de esta losa Vamos a poner Una, dos y tres camas ¿Vale? Vamos a hacer más de lo mismo Por aquí Una, dos y tres Vamos a hacer por aquí también Una, dos y tres Y por aquí también Una, dos y tres ¿Vale? Esto van a ser cada módulo De aldeanos Entonces vamos a necesitar Aquí unos compósters Ahí está Y vamos a poner Un compóster En cada esquina De nuestro módulo ¿No? Como esto sería Un módulo en sí Entonces ponemos Un compóster En la esquina De cada módulo Por aquí también Y ahora vamos a tener Que rodear absolutamente Todo esto de cristal ¿Vale? Todo O sea, absolutamente todo Con esquinas y todo Porque a mí me ha pasado Que si yo hago así Cuando los aldeanos Se levantan Se salen, ¿vale? Porque no es un bloque completo Bueno, bugs de Minecraft ¿Qué queréis que le haga? Esta va a ser nuestra zona Y vamos a poner Tres, o sea Dos más Hacia arriba de cristal Como estáis viendo Tendré que quedar De una altura De tres de alto Vale, como estáis viendo Así te quedaría Nuestra Nuestra Esta, ¿cómo se llama? Nuestra Zona Nuestra zona de Nuestra granjita De aldeanos Vaya Entonces vamos a necesitar Aquí bastantes patatas ¿Vale? Vamos a necesitar Como, no sé No hay diez stacks De patatas Me voy a poner aquí Un game mode survival Porque lo planto más rápido He dicho game mode survival A ver Ahí está Y vamos a empezar A plantar todas nuestras patatas Para que como estáis viendo Entonces, como estáis viendo Esto ya estaría Más o menos Funcionando Y casi cien por cien Terminado Entonces, aquí donde las camas Vamos a tener que elevarnos Una hacia arriba ¿Vale? En el techo Vamos a completar la cama ¿Veis como estáis viendo? El techo Le vamos a poner este techo de la cama Y vamos a poner dos más por aquí Entonces vamos a hacer lo mismo por aquí El techo esté encima de la cama de cristal Por aquí Y vamos a poner dos más por aquí ¿Vale? Es que os digo Porque si no los aldeanos No se podían ir a la cama Si solo lo dejábamos así No se podían meter en sus camas Y la verdad que sería una putada Entonces con cuatro Ni con tres, ¿eh? De hecho ni con tres Se podían ir a la cama Entonces con cuatro He visto que es la Justo la El techo correcto Para que se metan en la cama Y como estáis viendo Esto ya estaría casi terminado Entonces simplemente haría falta Cubrir todo esto con cristal Así que daría nuestra Nuestra granjita Entonces Atentos aquí Vamos a tener que poner Un bloque en medio ¿Vale? Entonces vamos a poner dos por aquí Dos por aquí A partir del medio Dos por aquí Y dos por aquí Y vamos a cerrar todo esto ¿Vale? Lo vamos a cerrar A tres de altura Ahora os voy a decir por qué Minecraft en las nuevas versiones En la 1.16 Resulta Que ahora las granjas de hierro No necesitan ninguna mesa de trabajo ¿Vale? Entonces aquí Esta granja de aldeanos A la vez que genera Este ¿Cómo se llama? Que genera Aldeanos también genera golems Entonces Eso es una putada Porque simplemente van a dar por culo aquí Y se pueden spawnear allí abajo ¿Vale? A mí se me ha spawneado Un iron golem allí Y los aldeanos directamente No podían pasar Entonces vamos a pillar por aquí Iron Vamos a ver Ahí está Bloques de iron Y vamos a pillar calabazas Talladas de estas Y vamos a tener que meter aquí Cuatro golems ¿Vale? Entonces voy a meter aquí Justo una, dos Ahí está Vamos a meter el primer golem Hola bebé ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora como estáis viendo Así quedaría nuestra granja ¿Vale? Ahora vamos a tener que venir Justo por aquí En la parte del medio Y vamos a tener que alejarnos Por cualquier parte de nuestra granja En este caso Me voy a alejar por ahí Unos 100 bloques Para que puedan seguir procreando Nuestros aldeanos Entonces vamos a bajar por aquí Y estamos A ver en qué altura estamos Estamos en la coordenada 239 Para allá vamos a 240 Vamos a tener que alejarnos Por ejemplo aquí en la Z No sé si vosotros lo veis Creo que aquí lo veréis Por ejemplo Mi coordenada aquí son 239 Si voy para allá Serían 240 Entonces me voy a tener que alejar Hasta la altura O sea hasta la coordenada 339 ¿Vale gente? Entonces simplemente es ir para allá Y alejarse hasta las coordenadas Bueno uno 100 bloques De vuestro punto Yo os digo con coordenadas Porque es mucho más fácil De calcular el La distancia que os tenéis que mover Pero bueno Vosotros podéis contar 100 bloques para allá Y obviamente tiene que ser De 3 de altura muy importante ¿Vale? Entonces voy a hacer este túnel Hasta donde os he dicho Y volvemos ahora cuando Cuando lo tenga hecho Como estáis viendo Yo he iluminado por aquí un poquito Vosotros no hace falta que iluminéis Obviamente Pero bueno Aquí vamos a tener que hacer Ya al final de nuestra ranja Vamos a tener que hacer Una salida ¿Vale? Una salida hacia arriba Entonces vamos a venir por aquí Y ahora sí va a tocar La parte más coñazo de toda Yo recomiendo que os llevéis Unos hielos Y que pongáis hielo Y que lo vayáis rompiendo Entonces vamos a poner Un hielo o un cubo de agua Aquí ¿Vale? Vamos a venir por aquí Y vamos a poner Un cartel En donde se acaba la corriente En la parte de arriba Y un cartel justo En frente de la corriente En la parte de abajo Y vamos a poner Un cubo de agua Y como estáis viendo Las entidades En este caso Los aldeanos Cuando vienen por aquí Automáticamente Se van a subir A la siguiente corriente de agua Y los va a empujar Entonces cartel Donde acaba La corriente En la parte de arriba ¿Vale? Justo en el último bloque Y enfrente del bloque De la corriente En la parte de abajo Y repetimos este proceso Hasta que llegamos al final Le metemos aquí Un cartel Por aquí Por aquí Por aquí Y vamos a Abrirnos esto Ahí está Esto lo voy a tapar Por aquí Ahí está Vamos a ver Para que parezca torear Ahí está Y ahora vamos a poner por aquí Un Un cubo de De este ¿Cómo se llama? De agua Vamos a pillar por aquí Algas Y una de soul sand ¿Vale? Una de arena además Entonces vamos a poner Nuestras algas por aquí Ahora las quitamos todas Y simplemente pondríamos aquí Una de soul sand Entonces ya como vais a ver Ahora a continuación Esto nos va a llevar hacia arriba Porque se va a formar aquí Un Un ascensor de agua ¿Vale? Lo que cuenta es que Todo esto esté relleno De 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 bloques de agua ¿Vale? Entonces como estáis viendo Esto está bastante alejado De la zona de nuestros aldeanos Y aquí simplemente sería Hacer Por ejemplo Por aquí Vamos a ver Simplemente sería hacer aquí Una zona Donde puedan venir los aldeanos Como estáis viendo Yo siempre lo hago así Vamos a ver Yo siempre pongo aquí Cristal por aquí Cristal por aquí Cristal por aquí A mí me gusta trabajar mucho Con cristal Tío Lo voy a poner a tres de altura Le hacemos un pasillito por aquí Y luego por aquí Simplemente sería Ampliar como una pequeña zona De donde van a venir los aldeanos Tener Tener cuidado Que tiene que estar todo cerrado Porque ya sabéis Que por debajo de estos bloques Los aldeanos pequeños Se pueden colar Y la liamos mucho ¿Vale? Entonces esta zona Aquí la verdad que como vosotros queréis La subida la podéis hacer Como a vosotros Os de la real gana Aquí es a gusto los colores Pero bueno Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Como estáis viendo Y voy a cerrar simplemente esto A dos de altura O sea a tres de altura Para que no se puedan escapar Yo recomiendo también Que pongáis cristal encima Para el tema de los rayos ¿Vale? Porque si os quedáis mucho AFK Y empieza una tormenta Y le caiga un rayo Aquí tío Se os va a transformar Todos los aldeanos en brujas Y entonces vais a flipar Porque todo este trabajo Para nada Eh Gente Aquí se me olvidó En la parte de arriba Vamos a poner una losa Como estáis viendo En el techo Para que los aldeanos No se puedan escapar Que como habéis visto antes Los aldeanos han escapado Vale Se me olvidó deciros esto Entonces por aquí Solo se van a poder caer Los aldeanos chiquitos Pero los grandes no Entonces ya sabéis Ponemos un aldeano Esperemos que pille su trabajo Ahí está Ponemos otro Cerramos esto Y hacemos más de lo mismo Por aquí Ponemos un aldeano Dos en cada módulo Tiene que ir ¿Vale? Por eso hemos puesto Tres camas Vamos a poner el random tick speed Y vamos a ponerle aquí El tick warp 7200 Para que esto vaya A toda hostia Para ver como estáis viendo Los aldeanos aquí Empiezan a trabajar Y se van a empezar A dar corazones Y van a empezar A salir aldeanos Aquí tendría que haber Dos aldeanos Bueno no No tendría que haber ninguno Bueno como estáis viendo Así quedaría nuestro pasillo Entonces ya os digo Ahora simplemente ellos Empezarían a tirarse patatas Vale este aldeano por lo visto Es un inútil De mil narices Este ya ha pillado las patatas También Ah mira habéis visto El primer aldeano Lo habéis visto aquí ¿No? Mira Fijaros por aquí viene nuestro aldeano Y va a ser transportado por aquí Tu 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 Por este pasillo Va a ser transportado aquí Hasta que salga aquí ¿Vale gente? Entonces la verdad que es una granja Bastante fácil Bastante rápido de hacer Que nos va a llevar trabajo casi Y es que Se necesitan súper pocos materiales Así que la gente lo he dicho Yo me voy a ir despidiendo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Y que os haya sido de utilidad Sobre todo Si ha sido así Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Porque subo vídeos todos Espero que todos los días Comparte este vídeo con tus amigos Para que más gente pueda ver Esta maravillosa cosa Que tenemos aquí en el canal Déjame tu like Y un comentario en el vídeo Diciéndome que te ha parecido Yo te he regalado un corazón Y nos vemos en la próxima Gente así que un saludito Y hasta luego Y hasta luego Y hasta luego Y hasta luego Y hasta luego